En diciembre se cumplieron 14 años de la muerte de... ¿Qué fue tu compañero, Fernando Martín? Bueno, pues desde aquí aprovecho para saludar a toda la familia que seguro que está viendo el partido. Especialmente Antonio, al que le echamos de menos en el equipo de veteranos. A ver si se anima. Este es el torneo de Navidad Raimundo Saporta y decimocuarto memorial Fernando Martín. Es un homenaje a dos hombres, a Raimundo Saporta y a Fernando Martín, que fueron muy importantes en la historia del Real Madrid. Bien, vamos con el partido. Ha comenzado el segundo cuarto. Y ahí tenemos a Kambala. Aprovechando esos dos tiros libres. Está con seis puntos, cuatro de seis ahí en la línea de tiros libres, el letón. Empate a 19. Juega el equipo turco con Buker, Melville Buker, buscando ahí a Bler. Vamos a ver este uno contra uno con Kambala. Pues se había ido el americano del letón y falta de jugador del Real Madrid. Pelín rigurosa, quizás. Vamos a verla ahora. Bueno. En fin, no vamos a criticar que es Navidad. Más que eso, más que rigurosa. Es que me ha sido falta. Jugando Elulker con su gran estrella. Ahí está Kudwe. Y atención, que le ha robado el balón a Holcic y le han pitado pasos. Es que son, conforme al reglamento, son pasos. Pero a mí me parece una situación absurda. O sea, que se pite pasos o una norma absurda. Porque es imposible. Si te tiras a por un balón, no rodar, no deslizarte. Entonces, yo creo que es un aspecto del reglamento que se debería revisar. Porque va en contra del espectáculo. Pero lo bonito es que los jugadores se tiren a por el balón. Pero es que ahora mismo no compensa. Porque te van a acabar pitando pasos siempre. Ha robado el Real Madrid, que hace este contraataque. Y la segunda falta de Gildirin. Cambios en el equipo turco. Entra el 6. Traína, Bradley Traína y el 11. Así que estuvo a punto de jugar en ACB, en el A1 este hombre. Traína. Un americano con pasaporte italiano. Y en el Madrid ha salido el argentino Lucas Victoriano. Que juega con Kambala. Stoyit, también está Mario Stoyit en el quinteto del Real Madrid. El balón es para Kambala. Que se va acercando ahí de espaldas. Tiene que sacar fuera para Lucas Victoriano. Que invierte el balón para Stoyit. Ahora está jugando Fossil. Fossil para Stoyit. La suspensión. Y una suspensión perfecta de Mario Stoyit. En el último instante de esa posesión. 22-19, Real Madrid. Está jugando ahí Traína, Bradley Traína para Asic. Continúa el base turco. La penetración de Traína. El rebote va a ser para Bradley. No convierte ese rebote, pero va a ir a la línea de tiros libres. La falta de Mumbrú. Primera de Alex Mumbrú. Es jugador del Juventud. Hemos hablado, también ha habido muchos jugadores, muchos equipos españoles que han disfrutado este torneo de Navidad. El Estudiantes, el Juventud. Ahí está Blair. Ha anotado el primer tiro libre. 22-20 para el Real Madrid. Y el balón es para Lucas Victoriano. Ahí está en este dribbling de avance el argentino. Perseguido por Asic. Muy bien. Le ha driblado muy bien, pero luego ha fallado en el pase victoriano. El contraataque es para los turcos. Otro robo de balón. El pase de Lucas. Ahí ha habido un pase de más. Ha habido un pase de más, pero resuelve el Real Madrid la jugada con la canasta de Storic. Ahora es el intento, las ganas que tienen los jugadores de hacerlo bonito, ¿no? El pase de Lucas, de tal forma, es el primero de Victoriano, ha sido muy bueno. Y que venía precedido una jugada anterior en la que Lucas había perdido Victoriano, había perdido el balón. Y, bueno, es un poco característico de Victoriano, ¿no? Que es capaz de hacer grandes cosas. Por eso, bueno, ha sido un jugador que juega en la selección argentina, que es una de las mejores del mundo. Pero a veces también comete algún pequeño error, porque es un jugador que constantemente busca lo más difícil. Una selección argentina que será rival de la selección española en los Juegos Olímpicos de Atenas en la primera fase. Será el segundo partido de los hombres de Moncho López en Atenas. Ahí está un griego, Anthony Foxy, jugando con Kambala, que intenta remontar la línea de fondo y falta de ataque del jugador del Real Madrid. Segunda de Kambala. Tercera ya. Y se va al banquillo. Se hace falta de ataque, claro. Se va Kambala y ha vuelto de nuevo Antonio Bueno. Jugando ahí, Gondlund. Traína. Gildirín. El pase, uf, malas manos ahí de Solak. Era un buen pase de su compañero. Y juega el Madrid con Victoriano. Lucas Victoriano. Continúa driblando Lucas. Ahora ha agotado el bote. Juega ahí con Stoye, que ha cintado el triple. Se mete, saca fuera para Mumbrú. Mumbrú dentro. Se la deja ahí Antonio Bueno, que tira de fuera. Y anota una canasta limpia, Antonio Bueno. Antonio tiene muy buena mano. Y es un excelente tirador. Yo lo conozco desde que era joven y siempre ha tirado muy bien desde el perímetro, desde 4 o 5 metros. Y quizás le falta un poco de confianza, ¿no? Le ha costado mucho hacerse un hueco entre los mejores jugadores españoles. Ha tenido que pasar por bastantes equipos. Y yo estoy seguro que en los próximos años va a ser un jugador que va a explotar mucho la buena mano. Uno de los jugadores que se proclamó campeón del mundo junior en Lisboa. Ahí está Foxis. El tiro también lateral y canasta para el griego. 28-22. Ventaja de 6 puntos ahora para el equipo madridista. A 5 y medio para el final de esta primera parte. Puede robar y de hecho ha robado ahí Foxis. Está buscando a Mumbrou. El pase para Alex Mumbrou. En ese rectificado intento de canasta. Ahora pasado se ha jugado el físico ahí Mumbrou. Sí, ha estado muy bien. Además ha buscado muy bien el hueco. Aquí vemos como cinta. Intenta canasta pasada. Y Antonio Bueno, que es un jugador muy activo, venía a defender y buscando el rebote defensivo. La primera de Traína. Y en la línea de tiros libres, Alex Mumbrou. El segundo lo ha fallado. Y el balón es para el Ulker. Fue el primer punto de Mumbrou en el partido. 29-22. Cinco minutos para el final de la primera parte. El tiro de Traína. El rebote ofensivo fue para Solak. Por lo tanto, otra opción de tiro en este ataque para los turcos. Que han sacado a Maya. Han traído a tres jugadores americanos. Tres extracomunitarios. Bueno, aquí las reglas son distintas. Amaya. Sí, los jugadores, perdón, los equipos aprovechan también para hacer pruebas. Estos partidos les vienen bien. Para ajustar sus sistemas de juego. Para probar jugadores. Combinaciones que normalmente no utilizan. El tercer triple de Yildirim. Para 11 puntos en el límite de la posesión. Y la falta ha sido de Lucas Victoriano. Esa que vemos ahí repetida. Se quejaba Lucas de que previamente el jugador del equipo turco le había agarrado la camiseta. Y que por eso él se había intentado soltar sacando el codo. Y eso es lo que le han señalado finalmente. Falta de ataque. Y ahora quien le hace la falta es a Lucas Victoriano. Ha sido Traína. La segunda. Un americano con pasaporte italiano. Ha jugado allí en Italia. En Benetton y en Pésaro. En Treviso. Treviso y Pésaro. El valor es para el Real Madrid. Nestolli. Para Lucas Victoriano. Ahí presionado por el base turco. Jugando con Antonio Bueno. Últimos segundos en esta posesión. Ahí jugando muy bien la línea de fondo. Alen Mombro. Su primera canasta en juego. Había anotado un tiro libre. Y ahí están de nuevo esos seis puntos de ventaja para el equipo madridista. 31-25. A 3-50 para que lleguemos al descanso. Está jugando Traína. Continúa marcado por Mombro. Ha entrado muy bien el jugador del ULK. Falta de Álex Mombro. Segunda. Y el entrenador del equipo turco que está haciendo rotaciones constantes de los jugadores. Merguín Ataman. De mal recuerdo para el Pamesa Valencia. Porque era el entrenador del Montepasci Siena que le ganó la última Copa Saporta. En Lyon. Eres una enciclopedia. Ahí estábamos, José. Pero bueno, luego conquistó la Copa Oulet el Pamesa Valencia. Pero era la última edición de esa recopa que tú también tienes en casita, ¿no? Sí. La que ganaste, creo que fue en... No, no, fue en Nantes. Si recuerdas. Contra el Pau. Contra el Pau. Sí, con la ganasta de Ricky Brown. La última ganasta de Ricky Brown. Cortando el pase de fondo de Panayote y Fasulas. Un partido que llevó ahí muy bien, muy bien, muy bien. Luego se complicó y... Sí, fue el típico partido que vas ganando y por ir apurándose, vas ganando fácil, 8-10 puntos todo el rato. Y cuando se acerca al final del partido empiezas a apurar las posesiones y a jugar despacio, despacio. Y al final se nos complicó. Pero bueno, ganamos y una copa más para... La ganó antes esa recopa. Bueno, pues aquí 31-26 en el juego, pues el título en el torneo de Navidad. El torneo de Navidad que el Real Madrid domina de manera clara con 23 títulos. Este puede ser su título vigésimo cuarto y derrota en este partido a Lulker. Ahí está Lucas Victoriano anotando los dos. 33-26, ahora 7 de ventaja para el Madrid. Está presionando Stodzit a Ibrahim Kuluay. El pase de entrega es para el base. Asit intenta meterse y hay falta en el bloqueo del Solak. Y vamos a ver qué tal lo hace Eduardo Hernández-Sonseca, que acaba de salir hace 20-25 segundos a jugar. Vamos a ver si aprovecha estos minutos el canterano del Real Madrid. Jugando a Enés Aliup. Pues lo acabamos de decir. Vamos a ver si aprovecha ahí esos minutos que le concede el entrenador del Real Madrid, Aliup entre Stodzit y Edu Hernández-Sonseca. Está bloqueando duro el equipo turco. Falta de Amaya. Sí, quizás un poco excesivamente duro de forma ilegal. Este jugador de Amaya, este fue medalla de bronce en el Campeonato del Mundo del 98, precisamente en Atena, donde se va a jugar el baloncesto olímpico, la fase final. Fue cuando se produjo el cierre patronal en la NBA. Y no fueron jugadores NBA a ese mundial. Tocado con el pie ahí Lucas Victoriano. Que, por cierto, es buen jugador de fútbol y muy aficionado. Lucas, hombre, como buen argentino, ¿no? Como buen argentino. Aunque también hay algún jugador de fútbol del Real Madrid, algún argentino que es muy aficionado. Cambiaso, es frecuente verlo aquí en la ciudad deportiva. Por cierto, que hay, como todos sabemos, muchos jugadores argentinos, tanto en la Liga ACB como en la LED, y se van a juntar casi todos para pasar estas fiestas. ¿Y en dónde? ¿Dónde se van a juntar? Ah, pues eso ya. ¿Por qué hoy no tienes dónde ir a cenar? Por curiosidad. Victoriano, en esa suspensión. Ah, ahora le preguntamos a Lucas. Cuestión de preguntarle ahora a Lucas. 37-28. Es que la Liga ACB se juega el próximo domingo. Y atención a ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona, aquí en este pabellón de la ciudad deportiva. En el pabellón deportivo Raimundo Saporta, a partir de las 6 de la tarde, en la 2 de Televisión Española. Kulduay, para Gollum, está jugando de kiloglub. Para Kulduay no la ha dejado armar el brazo. Buen defensor, Mario Stoyer. Sí, es muy defensor. Ya lo hizo muy bien el año pasado en Alicante. Sí, pero Kulduay también es un gran atacante. O sea, ha metido un canastón, ¿eh? Nosotros les teníamos aquí al lado de nuestra posición, y no tenía casi sitio y ha podido armar el tiro en un espacio muy pequeño que le ha dejado Stoyic. Y con la mano delante ya notaba, es un tiro muy difícil. Pero Stoyic es muy rápido y es alto, tiene envergadura, es fuerte. Y le gusta defender. Atención a este contraataque de los turcos. Este es Asic, invierte al lado el balón para el gran tirador Kulduay. Kulduay ha fallado, el rebote sale largo, lo controla Stoyic, se pasa el balón por la espalda, juega con Mumbru, Mumbru dentro, y ahí no tiene que tener ningún problema Stoyic. Jugada en contraataque del Real Madrid con canasta de Stoyic. Yo creo que es el defecto que tiene Kulduay, ¿no? Que a veces hace tiros que no debería hacer, ¿no? Sí, porque hasta ahora, por ejemplo, no tenía ninguna opción de meter canasta, tenía el defensor muy pegado, no le ha dado tiempo a sacar bien la mano. Y es lo que emborrona su hoja luego, cuando ves los porcentajes, con muchas ocasiones de porcentajes malos, es porque... Bueno, pero es un jugador que siempre tiene la bula, ¿no? Esta de que se puede tirar hasta las zapatillas, ¿no? Es el jugador... Ya, pero la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador es esa. Que sepa siempre cuando... Yo creo que cuando estuvo en el Panathinaikos con Obradovide estuvo más... Más tranquilo. Más controlado, ¿no? Más controlado. Obradovide, que fue entrenador del Real Madrid y que, por supuesto, participó en el torneo de Navidad. Ya hemos dicho que han sido casi mil jugadores los que han participado en este tradicional torneo de Navidad. Jugadores, entrenadores, equipos. Y hemos visto el triple de Stojic. Está con 10 puntos. Es el máximo anotador del Real Madrid con 11. Yildirin, el alero del equipo turco. Eso han sido dobles. Se ha intentado pasar entre medias del bloqueo y de la ayuda. Y, bueno, pues, ha ido... Iba muy rápido. Ahí lo vemos. Y se le ha escapado el balón. Se le ha escapado. Y le ha faltado control. 42-31 para el Real Madrid en los últimos instantes de esta primera parte. Le pide un último tiro. Lamas a Victoriano. De ahí que el argentino deje que pase el tiempo. Y ahí arranca Lucas Victoriano. Sigue votando. Agota el bote. Y esta es la jugada que alguna vez desespera a los aficionados del Raimundo Zaporta. Estas jugadas de Lucas. Bueno, Lucas es un poco Curro Romero, ¿no? O sea, es como es, ¿no? Entonces, está siempre haciendo equilibrios entre... Buscando lo mejor. Y, bueno, pues, en esta ocasión ha elegido mal. De la mejor forma, pues, que antes comentábamos el excelente pase que dio. Bueno, tampoco era una situación muy clara. Porque ha quedado pocos segundos y ha saltado la ayuda muy bien y muy rápido. Y un jugador muy alto y no ha podido encontrarlo. Y además parece que se ha ido ahí con algún problema en... Sí, se ha hecho daño al caer. En el tobillo, en el pie. Y, bueno, vamos a ir despidiendo esta primera parte. Que ha finalizado con la ventaja del Real Madrid por 42-31. Y volveremos para ofrecerles el desarrollo del segundo tiempo desde aquí, desde el pabellón Raimundo Zaporta de Madrid. ¡Empatamos ahora mismo! ¡Vamos a ver! Continuamos, señoras y señores. Desde este pabellón Raimundo Zaporta. A punto, como pueden ver ahí, de que estos tres árbitros den comienzo el tercer periodo. Ahí veamos a Mateo Ramos, a Juan Antonio Requena y a Juan Luis Redondo. Y junto a nosotros, pues, José Luis y Joe Llorente, que ha disputado como jugador del Real Madrid muchos torneos de Navidad. Hoy, como tú me comentabas, cuando estábamos fuera, tal vez menos público porque se juega el día de Nochebuena y es en Navidad cuando tradicionalmente ha venido más gente al torneo de Navidad. Sí, el día 24 siempre era el día más flojo. Cuando el torneo se disputaba en varios días, el día 24 era el día que menos gente venía porque, bueno, pues hay gente que estaba en casa preparando la cena y, bueno, pues el día 25, después de la comida, es más propicio, ¿no? La gente, pues, le gusta más salir de casa, dar un paseo, a bajar la cena y la comida y, bueno, pues el día 25 era un día de lleno absoluto, de fiesta en el pabellón, de divertimento a la gente que le gustaba el baloncesto. Es una tradición bastante asentada. Ahí tenemos la camiseta retirada de Fernando Martín, el inolvidable 10 del Real Madrid. Sí, el que fuera tantos años. El que abrió la NBA, ¿no?, para los jugadores españoles que están ahora ahí. Y europeos incluso, porque fue el segundo jugador europeo, que además fue directamente... Sin pasar por la universidad americana. Sin pasar por la universidad, que era entonces muy extraño, porque los entrenadores y jugadores americanos no se fiaban entonces de los jugadores europeos y solo cogían jugadores americanos o formados en universidades americanas. Y Fernando fue el segundo jugador europeo que fue a jugar en la NBA. Sí, el primero fue Blukov, el búlgaro. Efectivamente. Ahora ya hay muchos jugadores europeos. Pero bueno, Fernando Martín fue el que abrió, como dice José Luis Llorente, esa puerta para los jugadores europeos. Sí, ahora ha cambiado la visión de hacer ya los jugadores europeos en los últimos años. Incluso los jugadores de la NBA, pues no es raro verlos en torneos de equipos juniors o de equipos cadetes, ya están intentando seleccionar jugadores. ¿Eso es bueno o malo para el baloncesto europeo, José Luis? Eso es tema de un debate para el que no tenemos tiempo ahora. Ahora, exactamente. Hombre, a mí me gustaría ver a los jugadores europeos por aquí. Efectivamente. Y yo creo que además que la competición europea es lo suficientemente atractiva e interesante. Pero ellos... Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay jugadores que no prefieren estar en Europa, pues como Bodiroga. Sí, como Bodiroga, sí. Por ejemplo, y en vez de cruzar el charco y jugar otro tipo de competición que es diferente en concepto, en tipo de juego, etc. Pues es legítimo, de todas formas, el que un jugador europeo quiera jugar en la mejor liga del mundo. Sí, bueno, yo de hecho creo que en la liga española hay muchos jugadores españoles que podrían jugar en la NBA, ¿no? O sea, de la selección española yo creo que casi todos están capacitados para jugar allí. Jugadores como Carlos Jiménez o como Jorge Artafosa. Navarro. Como Juan Carlos Navarro, por supuesto, ¿no? Y de hecho, podemos jugar en Europa jugadores que ahora están jugando en la NBA que son, desde el punto de vista baloncestístico, mucho peores, con mucho menos talento, con mucha menos calidad jugando que estos jugadores. Bien, ahí está tirando en gancho y con mucho acierto. Antonio Bueno. Que está jugando con muchísima intensidad en el partido de hoy. Bueno, casi como siempre, ¿no? Porque si algo se le puede reprochar a Antonio es precisamente un exceso de agresividad. Por cierto, Joe, un jugador europeo que ha jugado en la NBA y ha triunfado, ha sido Arvina Sabonis, que fue el que se cargó este tablero en el que estamos tú y yo aquí muy cerquita. Sí, eso fue en el año 84. En el año 84, sí. Bueno, todavía tengo... me acuerdo de algunas cosas. En este tablerito que veíamos es el que se cargó Arvina Sabonis. Cuando no había aros basculantes, no se había inventado. Entonces, bueno, pues al algún jugador encestaba, esmachaba, ¿no? De una forma muy rápida, la vibración rompía el tablero. Nosotros lo habíamos visto en alguna película, pero nunca lo habíamos visto en directo. Y un Sabonis muy alto, muy joven, muy fuerte y muy rápido, pues liquidó el tablero... Y liquidó el partido. Liquidó el partido y liquidó el torneo con la victoria para la entonces Unión Soviética, que tenía un equipo potentísimo. Luego Sabonis jugaría el torneo como jugador madridista. 45-35, 10 de ventaja para el Real Madrid. Está jugando el veterano Yildirim para Melvin Booker. Intenta irse de Stogit, se mete ahí en la zona, tira en suspensión a media penetración y anota una gran canasta Booker. Está con cuatro puntos el base americano del Ulquer. Ha intentado ese triple el base americano del Real Madrid, Enel Bennett. De nuevo jugando Booker, otra suspensión y falta de bueno. Serán dos tiros libres para el jugador del Ulquer. Es la tercera de Antonio Bueno y Kambala también está con tres faltas. Tiempo muerto, con 45-37. Y ahí están los jugadores con tres faltas. Como decíamos, Bueno, Kambala. Y hay un único jugador turco con problemas. Booker. Bueno, es que los turcos están, yo creo, rotando un poco más. Aunque el Madrid ha rotado, pero el equipo turco ha jugado ya todos. O casi todos los jugadores, excepto uno o dos. Rinches ha jugado poquito, ¿eh? Rinches ha jugado poquito. No sabemos si por cuestiones tácticas tampoco... Bueno, no le ha dado tiempo a hacer mucho. O sea, tampoco ha hecho nada especialmente brillante. Y yo me da la impresión que el entrenador está intentando ensayar cosas, acoplar el equipo. Y, bueno, es un equipo del que se esperaba mucho y que no está obteniendo los resultados que esperaba, ¿no? Lleva igualado en la Euroliga, 3-3, pero era un equipo que gastó mucho dinero y habían puesto muchas esperanzas en él. Un entrenador que había sido destituido en el Siena y estaba sin equipo. Y como el Ulker destituyó a su entrenador, pues ahora han contratado a Erguín Atamán en sustitución de Tolga Ongoreni. Sí, precisamente por eso yo creo que el equipo está en fase de adaptación a los sistemas del entrenador y por eso significa estar rotando tanto. Ese es el tatuaje que lleva ahí en el brazo izquierdo Blair. Y también lleva el brazo tatuado el hombre que está en la línea de los tiros libres. Es el número 5, Melvin Booker. Y del Madrid, Kambala lleva tatuado también los dos brazos. Pues ha notado esos dos tiros libres Booker. Yo creo que eso de los tatuajes es para intimidar. Si ves a un jugador ahí tatuado, mejor te intimida más, ¿no? Bueno, al principio ha llamado un poco más la atención. Ahora es una moda que se ha extenido demasiado. Bueno, no solo en el baloncesto. Sí, se ha extenido mucho y bueno, lo que al principio llamaba la atención, pues al final te acabas... Es lo que decías tú, ¿no? Ahí Kambala también con un tatuaje en el hombro o brazo. Y está precisamente el Letón en la línea de los tiros libres. Que no está muy fino. Con muy malos porcentajes ahí, sí. 5 de 11. Jugador con una aceptable mano. Y es muy importante que los pivots aprovechen estas oportunidades. Sí, además él es un jugador que va mucho a la línea de tiros libres porque tiene facilidad para forzar faltas. Y como tú has dicho, es un aspecto de los hombres altos que tienen que cuidar muchísimo en los tiros libres. Algunos clínicos deberían de asistir. Clínicos quitados por Maciejowskas. Menudo lamento. El hombre que nos está sorprendiendo a todos en la Liga ACB. El jugador del Tau. Pero bueno, venía precedido de fama y ya está confirmando a todos los niveles. Ya realizó un excelente europeo. Y bueno, pues está jugando. Bueno, que da gusto verle jugar. La entrada de Luger. Bueno, se está destapando el base de Luger en este tercer periodo. Y se acerca el equipo turco a tres del Real Madrid. 46 a 43. Jugando el equipo madridista con Alberto Reros para Stoyit. Stoyit, ese pase picado para bueno. Vamos a ver Alberto. Alberto ha quedado sin bote. Juega con Stoyit. Se la pasa ahí a Kambala. Kambala tiene mucha fuerza para buscarse la posición de tiro. Aunque ha fallado ese tiro corto. Buena defensa de Elmer Benet. Intenta meterse como sea el base de Luger. Falta. Pues creo que Antonio, bueno. Es del once. O de Alberto Reros. Es del once, Alberto Reros. Se va Kaspar Kambala y otros minutos para Sonseca. A ver si ahora recibe algún balón. Porque antes, en los minutos que ha jugado en el segundo cuarto, apenas ha tocado el balón de ataque. Y se le veía cruzar de un lado a otro. Pidiendo una oportunidad casi de darme el balón. Que estoy en condiciones de jugar. Vamos a ver. Va a poner el balón en el juego Kulduay. Y el tiro clarísimo, limpio de Buker. Que sigue en su línea en este tercer periodo. De los diez que lleva en su cuenta ocho, los ha conseguido en este tercer periodo Buker. A uno se ha colocado el Buker. Jugando Hernández Sonseca para Stoyit. Stoyit con Sonseca. Sonseca para Bueno. Bueno tira en suspensión y anota. Bien jugado ahí entre los tibos. Poste bajo, poste alto. Y Antonio Bueno sacando partido de... De su mano. De su mano, lo que antes comentábamos. Cuando coja confianza, es un jugador que va a usar mucho ese tiro. Es el hombre más peligroso de los turcos. Pues bueno, pase para Blair. Y Blair convierte ese pase en asistencia. Blair ya fue el verdugo de los madridistas en Estambul. El año pasado, o este año, temporada pasada. En Estambul. Pero este equipo no juega en el... En el Addi Pesky de Estambul. Lleva nueve puntos Blair. Que luce este pelo a lo raspa. Ha fallado el tiro libre adicional. Pero el rebote lo ha convertido. Booker que sigue con su exhibición en este tercer periodo. Se pone Lulker por delante, Joe. En un más tercer periodo del Real Madrid. Sí, el Madrid está en una de las pájaras que le caracterizan esta temporada. De repente están jugando muy bien. Están viendo el partido y entran en una fase de oscuridad. Se les para el reloj a los jugadores. No se sabe muy bien por qué. Es una de las preocupaciones del entrenador. Y de repente se salen del partido. De hecho, así han perdido esta temporada muchos partidos. Que iban dominando cómodamente por 14, 15, incluso más puntos. Y al final lo han perdido. Y bueno, pues de hecho el parcial ahora mismo es de 18, 9. Si no me... Y mucha culpa de eso lo está teniendo Booker. Hay que ame en el Real Madrid. Vuelve Alex Munbru. Y se va el capitán, Alberto Herreros. El Madrid se ha puesto por delante gracias al triple de Estolle. Que está en la línea de tiros libres. Fallando el primero. Curiosamente es el jugador que más se está anotando en el Real Madrid en el partido de hoy. Cuando es un jugador evidentemente defensivo. Pero bueno, pues está viendo el aro. 9-17 tiene el Real Madrid ahí en la línea de tiros de un punto. Es un 53% que un equipo como el Real Madrid no puede permitirse. No, y en un partido igualado esos porcentajes te llevan a la derrota. Como está ahora mismo el partido. Muy igualado. 51-49. Aunque estamos todavía en el tercer cuarto. Ahí están dialogando Mateo Ramos y el entrenador argentino del Real Madrid. Julio César Lamas. Este hombre llegó a dirigir a la selección argentina. Y creo, juraría que fue en ese Mundial de Atenas que te mencioné antes. Ahí era el seleccionador argentino. Raro ver a Kudluwai fallar en pilo libre. Siempre con el pelo engominado. Básica estampa de uno de los mejores tiradores de baloncesto europeo. Kudluwai. Sí, pero está siempre muy europeinado. Parece que acaba de salir de la pelucuría siempre. 51-50. Punto de ventaja para el buen pase ahí de Enel Bennett. Pero se queda sin ángulo de tiro. Foxis ha sacado la falta de Gondlund. Esa es la repetición de la jugada. La segunda de Gondlund. Y Antonios Foxis, un griego. Y ahí vemos a otro. A Resian. Son compañeros en la selección Elena. Y Foxis, que fue compañero de Pau Gasol. Sí, señor. En Memphis. Foxis, que fue compañero de Pau Gasol. Ataman, la falta de Kudluwai. Se la hizo a este hombre, a Mario Stojic. Tercera de Ibrahim Kudluwai. No ha habido dobles ahora de Bennett. Estamos en una fase de partido un poco... Las jugadas tontas de la semana. De despiste, por ambas partes. Sacará de banda Kudluwai. Balón para Asic. Se ha sentado Booker. Lo estaba haciendo muy bien en este tercer periodo. Balón para Gildirín. Gildirín con Kudluwai. Ahí marcado por el mejor defensor del Real Madrid. Estoy, pero es que Gildirín es un crack. Perdón, Kudluwai. El balón es para Bennett. Jugando el base americano del Madrid. Ha pintado ahí Foxis. También Mumbrú. Mumbrú para Bennett. Y se le acaba la posesión al equipo madridista. Entrando Bennett. Vamos a ver, hay que tirar. Lo tiene que hacer ahí Foxis. De tres. Triple en el último segundo para Antonio Foxis. Que también tira muy bien de 6'25". Ha tenido paciencia el Madrid para... Encontrar la posición de tira. A pesar de que el público es impacienta. Cuando quedan pocos segundos y empieza el murmullo. Tira, tira. El equipo ha sabido rotar el balón hacia el jugador que estaba solo. Y también es que Foxis... En eso, José Luis Llorente, durante todos los años que ha estado en ACB, era un maestro en el pase, en la asistencia. Bueno. Hacía lo que podía. Líder, ¿no? Durante muchos años, ¿no? De ese apartado estadístico. ¿No te acuerdas? No, bueno, no sé. Sí, algún año y tal. Algún... Sí que sí, hombre. Sí, algunas... Aunque solo sea por dejarme bien a mí, hombre. Tú eres un... Tú, Naso. Un periodista muy documentado. Sí, éramos... Pablo Laso. Bueno, Nacho solo Zaval por un minuto de juego, que a veces jugaba un poco menos, ¿no? Si Pablo estaba en el Tau, yo no estaba en el Madrid. Salva 10, algún año también. Éramos así un poco los clásicos en ese apartado. En ese apartado. En aquellos años. 56-52. El bloqueo es de Sonseca para Bennett. Qué mal. Sí. Se enfala a Elmer Bennett. No ha entendido lo... No ha entendido lo que pretendía hacer Bennett. Le pedía a Hernández Sonseca que continuase más rápido el bloqueo. Pero, en cualquier caso, el pase de Bennett era una pedrada auténtica. No ha pegado un balazo en la cara... A Blair. A Blair. Pero ni se ha mutado el americano del... De Walker, ¿eh? Yo creo que tiene un balonazo. El pelo Rastafari ese que le llama... Sí, que ha mortiguado. Le ha mortiguado un poco. Que ha mortiguado el balonazo, pero que el balonazo... Lo vamos a ver ahí. Fíjense, ¿eh? Y el americano del... Misai Mutao. Nuevo tiempo muerto en el partido. Estamos en el tercer cuarto. 56-52. Y el Madrid jugándose el título en este clásico y tradicional torneo de Navidad. Que en las dos últimas temporadas lo ha perdido el equipo madridista. Ante el Ural Grig de Rusia. Y el año pasado, en el centenario, ante el Maccabi. Sí, pero yo creo que... Me diría bien... No, además... Cerrar. Yo estaba hablando con Jules de Sarlamas, hablando del partido. Y, bueno, pues tienen ilusión por ganar el torneo. Y así lo comentaba él en las declaraciones. Lo contaba en las declaraciones que ha hecho los medios de comunicación. De hecho, bueno, pues en el tercer cuarto han empezado mal. Tuvieron el bache ese que hablábamos. Y enseguida pidió tiempo y el equipo ha reaccionado. Más que nada por la gran historia que tiene este viejo pabellón de la ciudad deportiva, ¿no? Este puede ser... Bueno, yo creo que va a ser el último torneo de Navidad. Aquí en el pabellón Raimundo Soporta. En Madrid, bueno, se tendrá que buscar un pabellón, una cancha, ¿no? Para jugarlo en el futuro. Hasta que se construya el nuevo pabellón en la nueva ciudad deportiva de Madrid. ¡Qué bien ha jugado aquí Lulker! Y Caná está ahí en el poste bajo de Blair. Este torneo también se ha llegado a jugar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Durante bastantes años. Muchos años, sí. En el Palacio de Deportes. Estamos esperando también a que terminen de reconstruirlo después del Ingeniero de Soprío hace unos años. Ahí podría ser momentáneamente la ubicación de Madrid, ¿no? En el futuro. 58-54. Jugando ahora a Renches el balón para Blair. Y le han indicado falta a Sonseca, que se ha enfadado. Ha tirado con fuerza el balón al suelo. Y es la segunda. Cuando un jugador se enfada así es porque piensa que no ha hecho falta. Dice yo, quedado aquí arriba. No se ha visto muy claro la repetición, pero no tenía pinta de que fuera falta. Pero bueno, también se paga el peaje de la juventud, ¿no? Con los árbitros, ¿no? Siempre parece que se paga con un poco más de severidad los jugadores jóvenes que a los juguetes. Es una de las cosas que hay que ganarse con el tiempo. Con los años. Con los años. El respeto de los rivales, el respeto de los entrenadores y también el respeto de los árbitros. Ha anotado Blair también el segundo. 58-55. Joda Bennett. Corta hacia canasta Focic, que vuelve sobre sus pasos. Continúa Bennett, ahora sin bote, jugando con el grigo de tres. Triple para Focic. Buen tirador de 6'25, Antonio Focic. Su segundo triple, para 14 puntos. Y Renzias que no está nada contento con lo que está pasando. Me ha costado una cara de disgusto. Porque el entrenador le ha llamado la atención como diciendo, hombre, esa jugada otra vez. Focic, quiere conocer de sobra tirando de tres. Es compatriota tuyo. Jogas en la selección con él. Ahí está Zinio Renzias. Falta para Mumbrou. Falta para Mumbrou. Se pone también con la tercera. Dos cambios en el equipo turbo. Y vuelve Buker. Se va Kudloay. Y también Blair. Y ahí está Efimio Renzias. La afición del Barcelona, del Barça. No lo olvida. A este griego que estuvo cuatro temporadas en el equipo aceitano. No me cae el marido tampoco que lo están gritando. Porque está la niña a tiros libres. Ha notado Renzias su primer punto en el torneo de Navidad. Juega Bennett. Buen pase para Mumbrou que se va a colgar. Bennett es el jugador que crea mucho el juego y hace jugar a los demás. Sí, es un pase distinto a lo que Anso, de lo que venía siendo habitual en los bases americanos. Que eran más jugadores anotadores, que no buscaban tanto a los compañeros. Pero fue una cierta del Tau. Ficharlo. Y se ha ido considerando como uno de los mejores bases de Europa. Muchos son los aciertos del Tau en cuestión de fichajes. Y el que has mencionado, el Nervénet. Son jugadores que estén en el mismo año en el movimiento. En este tipo de victoria. Ahí va Booker. Le va a quitar el balón Sonseca en el dribbling de avance. Matará a Sonseca. ¡Gol! ¡Sonseca! ¡Gol! Bueno, ya ha conseguido la última ganasta. Erius Sonseca con esa recuperación y ese contraataque. Una jugada poco habitual. Que es que el 5 del equipo contrario robe el balón al base. Además, un base rápido. Y ahí lo vemos. Pues en una jugada muy parecida a esta, fue como Sabon y rompió precisamente ese tablero. Sí, ese tablero. Y ahí vemos a Eduardo machacando con rabia. Vamos a ver una nueva repetición. Buena coordinación ahí. Sí, no. Es un jugador muy alto, pero que siempre es un jugador muy coordinado para la estatura que tenía. Tiene muy buena mano, además. Tiene una envergadura muy superior a la que le correspondería por su estatura. Yo creo que tiene más de 2,25 de envergadura por 2,13 de estatura. Y bueno, yo creo que es una de las joyas en bruto, ¿no? No, obviamente es en bruto del baloncesto español. Y si progresa los años suficientes, si tiene las oportunidades de progresar, pues va a ser uno de los jugadores importantes del equipo nacional. Bueno, sí, tuvo un debut como internacional realmente asombroso con Seca con la selección española. Sí, lo que pasa es que luego ya... Luego ha entrado un poco, como lo pasó quizás a Antonio Bueno, ¿no? Entras en una fase en la que es difícil jugar, que tienen que encontrar un hueco y van de un equipo a otro, buscando oportunidades. Y mira, ahí tenemos, creo que era Antonio Martín, ¿no? Me ha parecido ver a que fue también jugador del Real Madrid. La saga continúa con Jean Martín, que juega en Estudiantes. Para hablar de sagas, la de los Llorente. Sí, pero se ha acabado ya. No, no me digas, no viene nada por... Sí, bueno, sí, sí, hay algún sobrinillo por ahí y sobrinilla que yo creo que va a jugar bien, ¿eh? Y va a continuar. Vamos, de momento estamos un poco en... ¿Al fútbol o al baloncesto? Pues a las dos cosas, a las dos cosas. Pues tiempo tendremos para comprobarlo. Pero ha sido una saga, la de los Llorente. Llorente es gente, pero nadie... Todo empezó con tu tío, ¿no? A ver si se me va a enfadar... Con tu tío, el extremo izquierdo del Real Madrid. Mi tío, Pacov. Ahí luchando Sonseca y Blair. Por ejemplo, tu hermano Toñín también ha estado en el partido de veteranos. Habíais hecho trampa, ¿no? Toñín todavía no es muy veterano, ¿no? También, pero ya tiene... Lo ha dejado el baloncesto hace poco, ¿no? Pero tiene 40 ya, ¿eh? Ya tiene 40, bueno. Bueno, con 40 está jugando Sabonis, ¿eh? Y con 42 lo dejó Chichi Creus, al que enviamos un saludo desde aquí. Compañero ahora en las transmisiones de baloncesto de la 2. Joan Creus. Va a sacar Foxis. Jugando con Bennett. Alex Mumbrú. Pase de vuelta para Bennett. Ya está con tres Jindirín. Ataque largo. Del Madrid. Ahí está en la esquina Lucas Victoriano. Jugó con Foxis, que está de espaldas al aro. Hace el uno contra uno, tirando con mucha elevación, con mucha parábola. Y una gran canasta para Foxis. ¿Qué hora está siendo el mejor del Madrid? 16 puntos. Al menos el máximo. Foxis es un gran jugador. Es un gran jugador. Y con unas cualidades, pues para jugar incluso de tres, que es de lo que... Bueno, es buen tirador ese 25. Sí, es buen tirador, es muy rápido. Y por eso lo reclutaron los... El equipo de Memphis, ¿no? Para jugar en esa posición. Y quizás el único pero que se le puede poner es que en ocasiones es un pelín frío. Pero es un jugador con unas condiciones extraordinarias. Ahí está Victoria. No jugando con Foxis. Foxis... El triple fue de Mumbrou. Y el balón va a ser para el Ulca. O sea, al revés, la falta juraría. Sonseca. En la lucha por el rebote ofensivo. La tercera. Vamos a verla. Me parece que le aparta con el brazo, ¿eh? Bueno, lo están luchando ahí... Esto es donde aparece. Ahí está armando rápido Kulwai. Y anotando el triple. Muy rápido Kulwai con... 67-62. El partido sigue igualado. El marcador muy apretado. Vienen metiéndose, doblando. Puede ser un buen pase. Que ha estropeado Foxis porque pensaba que Bennett iba a hacer la bandeja, a lo mejor, ¿no? Sí, un poco de falta de entendimiento. Bennett forma su jugador muy rápido y a veces es tan rápido que no le da el tiempo de reaccionar a sus propios compañeros. Se queja Kulwai y no se lo cree. Le han debido pegar un leñazo. Siento increíble el gesto de Kulwai porque se ha acercado a Redondo y se ha puesto las manos en la cara como diciendo... Pero, por Dios, es increíble. Lo que pasa es que muchas veces son tan... Con un poco que toques al jugador y si lo haces muy rápido al árbitro depende el ángulo que tenga. No le da tiempo a verlo y con un poco que lo toques se escapa el balón. Yo creo que es lo que ha pasado a Redondo. No le ha dado tiempo a verlo por eso. La cuarta de Yildirín. Luego, una jugada posterior. Vamos a ver esa cambala girando. La falta de Blair. Serán dos tiros libres para Kaspars Kambala. Gira muy rápido. Ahí está haciendo el reverso. Ahí está la cuarta de Blair. Kambala está con un 6 de 12. Un 50% ahí en esa línea. Jugador que estuvo en Turquía, como hemos comentado, en el EFES y en Euroliga consiguió una anotación de 40 puntos. Se ha convertido uno y ha fallado otro. Es un poco lo que está haciendo toda la noche, ¿no? Sí, en el 50%. Uno sí, otro no. Quedan siete minutos para la conclusión del partido. Está jugando Yildirín. Ahora no ha podido armar Kulai. Ahora sí. El triple no entra. El rebote es para Mumbrú. Vamos a ver este contraataque. Lo ha cortado. Lo ha cortado ahí Becky Loglut. Y lo que ha podido ser una canasta clara del Madrid se convierte en canasta de Lulker para Blair. Con 14 puntos el americano de Lulker. 68-64 y quedan 6'40 para el final. Juega Bennett. Bennett para Fossis. Detrás de la línea ese 25. Penetra el griego. Intenta hacer el reverso. No ha podido continuar Fossis. El balón para Bennett. El balón dentro para Kambala. Kambala es muy rápido en ese giro. Es muy rápido, es muy grande. Entonces gana mucho sitio. Y es muy difícil defenderle cuando coge el balón cerca de la zona con un poco de ventaja. 11 puntos para Kaspars Kambala. En 70-64. Puede ser de ataque. Se ha doblado el tobillo. Puede ser de ataque o puede ser lesión de Booker. Booker, si se ha doblado el tobillo. Sí. Vamos a ver. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí se dobla. Yo creo que tropieza con Bennett. Y esperemos que se quede solo en una torcedura. En una torcedura. Vamos a verlo de nuevo repetido. Ahora. Ahí. Y parece que le atenaza. Qué daño. Le atenaza ahí. Bueno, pues mala suerte ha tenido Booker. Pues ojalá que no sea nada. Que lo estaba haciendo muy bien. 70-64. Y de nuevo la repetición de esa jugada en la que se ha lesionado Booker. Esto, pues, fíjate. Hoy que tenía que ser un día. Sí, pero bueno, así es el deporte. Un día tranquilo. El deporte también te lesionas en los entrenamientos. Técnica, ¿eh? A Kulduay, que venía ya calentito de la jugada anterior y redondo le ha indicado la técnica a Ibrahim Kulduay. Se pone la cuarta. Y no parece que el entrenador queda poco tiempo. Ya no parece que el entrenador vaya a cambiarlo. Ya se va a arriesgar con él hasta el final del partido. Bueno, Foxes está con 17. 3 de 3 a la línea de tiros libres. 4 de 5 en tiros de 2. 2 de 2 en triples, ¿eh? Impecable la estadística de tiro del griego. Sí, además está jugando muy concentrado. Está haciendo muchas ayudas en defensa. Y está muy activo. Otro triple de Foxes. Este no entra. El rebote Kambala. Y se lo queda Asik. El contraataque de los curtos. Vamos a ver. Gildirín dobla a la derecha. Y la falta es de Bennett. Segunda. El año pasado en el torneo de Navidad ganó el Maccabi al Madrid 87-71. Además era el año del centenario. Y hace dos temporadas el Ural Grit de Rusia ganó al equipo madridista por 80-69. El último título del Real Madrid fue en el 2000 ante un equipo de Sao Paulo. Esta es la edición número 39. Y puede ser, de hecho va a ser la última en este pabellón Raimundo Zaporta. Ahí también se ha hecho daño el jugador turco. Y vaya por Dios. Partido amistoso. Y va a acabar con varios lesionados. Ya hay uno. Buker. Esperemos que... Y a Gond no le suceda lo mismo. Parece que se recupera el turco. Es que de todas formas los golpes en la nariz, en el tabique nasal, duelen mucho. Que no haya recibido alguno, pues ahora... Sí, sí, alguno ha recibido. Y lo hemos visto luego con una máscara. Triple para Bennett. No ha entrado. El rebote es de Blair. Jugando Asic. El base que ha sustituido al lesionado Buker. Estamos dentro de los últimos cinco minutos del partido. Con 71-64. Y jugando en ataque, el Ulker. Ahí ha recibido de espaldas al lado. Intenta hacer un tiro rápido Blair. Y atención porque va a ser la cuarta de Kambala. Estos dos jugadores, Joe, que se han defendido mutuamente. Los dos con cuatro. Los dos números cinco. Los dos center de Real Madrid y Ulker. Es que el partido está siendo muy... Bueno, a veces a lo mejor en la televisión no se aprecia tanto. Pero el partido está siendo muy intenso en las zonas. Los jugadores están empujando mucho. Están muy encima uno de otros. Están jugando mucho con los codos. Y bueno, pues por eso los piques que ha habido durante el partido. Y que está encargado de faltas. Está viendo muchos contactos. Segundo tiro libre para Blair que ha fallado. El primero ha fallado los dos. Pero el rebote es turco. El rebote fue para Gonlun. Y otra posesión de los turcos. Balón para Kulvay. Ahora marcado por Lucas Vistela. Que intenta que el turco no arme el brazo. Gileguin también es un peligro en el perímetro. Pero con el que no contábamos era con Asit. Que ha convertido el triple. 71-67. Jugando Kambala. El pase para Mumbrú. Sube Vistoria. Mete el balón dentro para Kambala. Y aquí se va alguien. Aquí se va a ir uno ya pronto a cenar. Ha sido Blair. La quinta. Joseph Blair. Abandona el partido al cometer la quinta falta. Vamos a ver Kambala. A ver qué hace ahora. El primero sí. Estamos viendo la repetición de esa anticipación de Blair. Que le ha costado la eliminación del partido. El primero sí. El segundo de Kambala. Pues ahora ha roto la pauta. Anotando los dos tiros libres. Kaspar Kambala. 7-3 para el Madrid. 6-7 para el Ulker Sport de Estambul. Ulduay metiéndose. Kambala intenta algo muy complicado. Pero ha conseguido la falta. Eso de Kambala, también se va. También se va Kambala. Bueno, pues esto deja a los dos equipos en similares condiciones. Perden sus cinco titulares, sus cinco de referencia. Y quienes van a decidir el partido van a ser los suplentes. Por parte del Madrid, Eduardo Sonseca. Y Rencias por parte de los turcos. El balón era para Rencias. Lo ha recogido. Saca afuera. Así te ha tenido que filtrar. Eso va a ser un campo atrás. Eso va a ser un campo atrás. Que da posesión al Real Madrid. Se queja Gildirín. Y ahí tienen a Ergin Ataman. Ex-entrenador del Montepasci de Siena. Ahora dirigiendo al Ulker. Intenta meter Benet para Sonseca. Pero no lo consigue. Elmer Benet pierde el balón. Atención al contraataque del Ulker con Kulduay. Kulduay. Y ahora otro jugador. Otro jugador al suelo. Otro jugador victoriano. Un golpe en la rodilla. Tercera. Y además se le ha quedado ahí la pierna clavada a Lucas Victoria. Solo ha sido un golpe. Se recupera el argentino. Y tiros libres para Ibrahim Kulduay. Este es compañero de Okur, de Turchan, de Turkoglu en la selección turca. De los titulares. Un clásico del baloncesto turco de los últimos años. Y que sigue siendo muy importante en el equipo. Y lo están buscando constantemente como referencia anotadora. Ese pase lo corta Yildirim. Balón para Kulduay. Estamos con 73-69. Kulduay intenta finalizar el contraataque. Está intentando anotar y sacar falta a todas las jugadoras. Solamente suena el balón cuando está bien defendido. Cuando no tiene posibilidad de armar el tiro. Pero él está intentando llevar el peso del partido en estos últimos minutos. Pero él ha confirmado lo que veníamos comentando. Había un hombre abierto, precisamente Yildirim pidiendo el balón. Y no se lo ha dado en ese momento. Él iba con una idea fija. Que era terminar el contraataque. Tiene el punto de mira fijado en la canasta. Y a veces se veía del resto del juego. Partido detenido por este tiempo muerto. Quedan 3 minutos, 4 segundos para el final. Y nada decidido. 73-69. Y además hay tiros libres ahora. Con lo cual el partido está por decidir. Quedan... 3 minutos. 3 minutos. Vamos a vivir 3 minutos intensos. Porque ninguno de los dos equipos quiere... Bueno, es un tópico, ¿no? Pero ninguno de los dos equipos quiere perder el partido. Y se están empleando todos con intensidad a los jugadores. De hecho, hemos estado viendo en las últimas jugadas. Jugadores en el suelo, con golpes. Y un lesionado. Y un lesionado. Fruto de la intensidad con la que están jugando el partido. Un lesionado y que puede tener un importante de 15. Porque se ha doblado ahí el... El tobillo. Es Melvin Booker. El base del Ulker de Estambul. Un equipo con... Con una historia muy reciente. Y ya ha ganado 3 títulos de Liga Turca. Y ha ganado 2 copas en Turquía. Y actualmente está jugando... La máxima competición continental. La Euroliga en el grupo del Barcelona. Julio César Ramos. El entrenador argentino del... Del Real Madrid. Muy largo ha sido el tiempo muerto de Lulker. El entrenador que tiene aspecto de... A mí me recuerda a un actor americano. De comedia americana. De comedia americana. Y está bien. El pelo así la hace. Hacia... Hacia... Hacia adelante. Segundo para... Para Kulwai. Kulwai es un tirador... Excelso. 19 puntos. Ya es el máximo anotador del partido. Superando a Antonio Foxis. 73-71 en los últimos 3 minutos del partido. Un mal pase. Otro mal pase de... De Bénez. Contraataque de los turcos. Yildirim mete el balón dentro para Renchias. Tapón. Tapón de Sonseca. Falta. Cuarta. La vemos. La vemos en la moviola. Y ha tocado el balón. ¿No te parece? Sí, sí. Yo creo que... Ya lo hemos visto claramente. Ya lo hemos visto en la moviola claramente. Lo hemos visto claramente. Ha tocado el balón. Además, Mateo Ramos ha tardado en señalar la falta. Bueno. Un poco lo que hablábamos antes de... La falta del joven. Renchias aprovecha el segundo. Zimio Renchias. El exjugador del Barça. A un punto está el Ulker del Madrid. 73-72. Dos y medio para el final. Posesión de los blancos. Con balón dentro para Foxy. Foxy dobla fuera. El triple no entra. El palmeo tampoco. El rebote finalmente es para Asit. Contraataque de los turcos. Ahí en Santana Oculuay. Que esta vez sí ha doblado. Muy bien. Y el mate ha sido de Renchias. Canasta para Zimio Renchias. Era su primera canasta en juego. Y la ventaja ahora favorece a Lulker. 74-73. Últimos dos minutos de partido. Juega Stoji para el Real Madrid. Buscando ahí a Sonseca. Sonseca lejos. Luchando con Renchias. Renchias. Defendiendo ahí a Sonseca. Y jugaba Mumbrú. Falta de Conlum. Una jugaba bien Sonseca. Cuando le ha llegado la ayuda al coste alto. Ha doblado bien el balón hacia Mumbrú. Que también ha hecho un buen gesto. Y tiene ahora la oportunidad de conseguir dos puntos. Con los tiros libres. Bueno. Mumbrú pasa por ser un tirador. Debería de anotar estos dos tiros libres. Es un tirador. Un gran tirador. Sí. Sobre todo. Y que puede ayudar mucho a la selección española. De Moncho López. Ahora se pone el Madrid por delante. 75-74. Y ves buscando. Buscando a Tulluay. Y él ahora se va a buscar su tiro. Stoji con él. Tulluay. Invierte el balón para Gildirin. Qué bien lo ha hecho Gildirin. Tira. Buen tirador también. Gildirin. 13 para el veterano Gildirin. Y de nuevo por delante Lulker. 76-75. Juega el Madrid. Juega Bennett. Bennett intenta meterse. Buah. Le han robado otra vez el balón al intentar el reverso. Tulluay. Tulluay contraataque. Tulluay un contraataque. No saben. Fallan. Pitan, no pitan. Técnica. Ahí se dola además en tobillo ya cuando había terminado la jugada. Técnica a Gildirin Atamán. Y la técnica del entrenador son dos tiros libres. Gildirin Atamán. Que sigue protestando. Bueno. Y Bennett que tiene la oportunidad de enmendar el error anterior. Ahí está Elmer Bennett. Y como buen jugador que es. Y jugador frío. Para eso están los buenos jugadores. Para jugarse los tiros difíciles. Se ha metido los dos Bennett. Ha puntuado muy poco Elmer Bennett. Solo cinco puntos. Está muy preocupado de dirigir el equipo y de colocar los jugadores. Yo lo estoy viendo todo, sobre todo la segunda parte, muy preocupado en esa tarea. Queda un minuto para el final. La posesión es para el Madrid. Y ahí tenemos a Bennett. Se mete Bennett. Bennett dobla. Vaya entrada de Bennett. Falta de renchias. Se ha jugado ahí. Qué rapidez. Se ha entrado rapidísimo. Se ha jugado el físico también Bennett. Ha anotado Bennett. 79-76. Estamos en el último minuto. Llegadón es para Skulduay. No le deja que se levante Stoyi. Pero sí lo hace. Y no ha notado. Rebote Sonseca. Importante rebote ahí en defensa para Sonseca. Otro jugador al suelo es Asic. Y juega el Madrid. Eso es lo que queda de posición y lo que queda de partido, lo que queda de torneo y lo que queda de victoria de este torneo aquí en el pabellón Raimundo Zapota. Foxit. 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 Ahí se ha complicado la vida Foxit. Le ha puesto el tapón su compatriota Renchia. Va a buscar un triple. Va a buscar un triple Lutero. Para ir a jugar ahí. Madrid creo que va a hacer falta. Eh, tampoco hay que tomárselo así. Le ha hecho una falta. Y así se ha revuelto. Le dice que si lo discutimos en la calle. No creo, ¿no? Bueno, a veces con los nervios se dicen muchas cosas que al cabo de medio minuto dices, pero ¿qué estaba diciendo yo? No, vamos a ver. Vener le ha hecho una falta. Se ha revuelto el grupo. Sí, sin necesidad. Las faltas son una parte del juego del concesto, chaval. Ha sido un poco dura, eso está claro. Sí. En fin, no. La falta es clara, es dura. Hombre, Benet ha ido a hacerle la falta, ¿no? A que se viera. Bueno, pues se han liado. O sea, no, Tabachit. Y a ver qué hace. Porque puede tirar a fallar. Yo creo que tirará a meter y harán la falta. Bueno, Rencher le ha soplado algo ahora a la... Vamos a ver. Al oído. Ha notado a Chico. Lo están hablando, lo están hablando. Lo están decidiendo. Está mirando Rencher al entrenador. A ver qué hace. Parece que tira a anotar. Tira a meta aérea y harán falta. Ahora. Ha tirado a anotar. 79, 78. Y va a tener emoción. Tira a no hacerle falta a Benet, me imagino. Ahí está Benet. Corre Benet para que no le hagan falta. Falta. Y tirará a Benet. Pero queda mucho partido, ¿eh? Sí, sí. Queda mucho partido. Quedan ocho segundos. Es la misma situación que antes. Han pasado tres o cuatro segundos. Bueno. Le echa. Vamos a ver. Le echa. No, le dice Mateo Ramos que vaya hacia su zona técnica de banquillo. Bueno, y el partido se ha puesto... No, técnica. Parece que sí. Le han indicado otra técnica. Es la segunda, por lo tanto. Y si es el entrenador, tiene que irse. Esto me va a recordar lo que pasó en un partido de preparación de la selección española. Creo que era en San Fernando. Al entrenador de los griegos, a Ioannidis. Sí. Que no se quería marchar. No se quería ir, ¿no? Y parece que no están dispuestos. No. No están dispuestos a irse. Con lo cual... Quedan ocho segundos. En fin. Bueno, pues el reglamento es claro al respecto. Hay que irse. Cuando te señalan dos técnicas, pues... Ha ido responsable del Real Madrid. El delegado. Casabella. Intentando hacerle entrar en razón. Brazos en jarras, como diciendo, aquí no me mueve nadie. Y esta película ya la vimos el pasado verano en San Fernando, entre España y Grecia. Bueno, pues no parece que se quiera ir. Bueno, pues una anécdota más al rico historial del torneo de Navidad, Joe. Que no falte de nada. Que no falte de nada. Se recordará, ¿no? Que el entrador del Ulker no quería irse. Bueno, no sé lo que pasará. Un ingrediente mal, ¿no? Bueno, se va. Ahora sí, ahora sí. Parece que atiende a razones. Y se va Erguín Atamán. Y no va a tener una cena de nochebuena alegre, ¿no? Bueno, me imagino que no estará muy contento. Después de protestar tanto, pues algo... Algo ahora ha visto que no le gustaba y... Y encima se ha expulsado. Su equipo va a perder. Bueno, también... Bueno, vamos a ver si esto va a perder. Porque todavía quedan ocho segundos. Hay que tirar tiros libres. Si le han invitado técnica, tirará... Bueno, sí, claro. Ya, posesión, pero... Tiene que anotar dos tiros libres Bennett. Confías en Bennett. Sí, además venía... Aparte de que es un jugador experto. Y venía de tirar cuatro tiros libres. Y de meterlos. Que muchas veces es el problema. Muchas veces ya... Pues estábamos hablando de que Bennett no había apuntado. No había anotado. Y ha salido en los momentos importantes del partido. Así es. El problema de los tiros libres en los momentos importantes... Es que muchas veces vas a tirar... Y no tienes... A lo mejor no has tirado en todo el partido, ¿no? Que es lo que le pasaba a Bennett. Y... Y bueno, pero una vez que entras en la dinámica... Y en el ritmo de los tiros libres... Ya es todo mucho más fácil de acoger la metáfora. Ocho de ocho. Todos ahora en los últimos dos minutos. Pues sí, esto está acabado. Y el Madrid se ha puesto con cinco de ventaja. 83-78. Y con Erguina Tamán ahí en... En los vestuarios. En la entrada a los vestuarios. Ya no juegan los... Los turcos. De alguna forma es una forma... Es una manera de protestar, ¿no? No jugar. Yo creo que están protestando. De alguna manera. Triple. Triple de lombro. Demostrando que es un tirador. ¿Ves? Y demostrando que el Madrid sí que quería jugar. Sí que quería jugar. Y sí que quería ganar el partido. Al final los turcos pues que se han visto... No sé, a lo mejor... Pues atropellados tal vez. Y no han querido jugar esos últimos instantes del partido. Aunque ya... Este ya estaba decidido a favor del... Del Real Madrid con esa segunda técnica al entrenador. Con Erguina Tamán. Ganó el Real Madrid. 86-78. Y ahora es el momento... De... De los trofeos. Vamos a ver si los turcos... Reciben su... El trofeo de sus campeones. Ahí de momento estamos viendo a... A Buker. Que sigue cojeando. Bueno, cojea pero apoya el pie. Lo que es buen... El buen síntoma. O sea, el síntoma de que muy grave no es. Apoya el pie. Una torcedura o un esguince leve de... Sí, está andando. Está sin hielo. Con lo cual no parece que vaya a ser una lesión grave. Aunque bueno, pues sin duda será un contratiempo. Bueno, ahora se van a dar los trofeos a los veteranos. Tú debías recibir tu trofeo como campeón del Torneo de Navidad en ese apartado de veteranos. Por el triunfo ante el Fagiris. Pero te vas a quedar aquí conmigo, ¿no? Un ratito todavía. Pues sí, con mucho gusto me quedo con vosotros. Se va a dar también el trofeo al equipo de veteranos del Salguiris. Y ahí está. Este es el entrenador del Salguiris de... De veteranos. Y vamos a ver quién recibe. Ah, es Paniagua. Paniagua. Vicente Paniagua. Que fuera alero. En los años... En el Real Madrid. 60 y 70. Varias veces campeón de Europa. No sé si cuatro o cinco veces campeón de Europa. Gran alero. Sí, sí. Buen tirador. Cuando tiraba parado... Muy buen tirador. Solía anotar. Y muy buen defensor también. Y de hecho hoy pues ha anotado... Bueno, pues... Tiene 57 años. Y hoy ha anotado 6 puntos. Una vez 6 o 8 puntos. Bueno, y ahora Foxis va a recibir el trofeo como MVP. El mejor jugador de... ¿A quién has votado tú? Pues no quiero presumir, pero había sido Foxis. Era fácil, era fácil. Yo creo que ha merecido a home. Carmen Espina, la madre de Fernando. Y el presidente del Madrid le entregan a... Hombre, ha esbozado una sonrisa. Tú decías un poquito frío, serio. Se veía a mi hermano Toñini hablando por teléfono. Sí, ahí está uno de los miembros de la saga, en efecto, de la que hemos hablado. La saga de los Llorente. No creo que te referías a esa niña como futura... No, no, todavía no, ¿no? Todavía hay que esperar mucho a eso, ¿no? Hay que esperar mucho. Tiene una hermana mayor que es una fiela. MVP, Antonio Foxis. Y el capitán de Lulker. Bueno, el partido, bueno, se ha salpicado un poquito con esos incidentes. Pero bueno, hay que agradecer la presencia de Lulker, ¿no? Sí, sí, hombre, yo creo que además se lo han tomado en serio el partido, han peleado, han intentado ganar, han jugado con intensidad. Y yo creo que hemos visto un buen partido, un partido interesante. Bueno, vamos a ver el trofeo al equipo que ha ganado el torneo de Navidad, al Real Madrid. Y nos vamos a despedir. Es Alberto Herreros. Nos queda tiempo para agradecer la presencia de José Luis Llorente. Muchas gracias. Feliz noche a todos ustedes. Buenas noches desde Madrid.